Déjame hacerte una pregunta. ¿Te gustaría que tu paseo con tu perro tuviera una experiencia más social? Entonces, Doxia es la app para ti. Puedes agregar amigos, ver si están en el parque, ver los perros de otras personas y mucho más. ¿Tu perro está asiento y no fuentes cerca? No te preocupes, te tenemos cubierto. También mostramos parques, basuras, veterinarios y las necesidades perrunas más cercanas a ti. Las ubicaciones son marcadas por usuarios, pero lo hacemos diferente a otras apps. Reconocemos tu esfuerzo por encontrar las mejores ubicaciones para la comunidad Doxia. Entonces, cuando marcas una ubicación, te recompensamos con Doggies. Y cuando tienes suficientes, se pueden cambiar por un premio. O sea que, descarga la app y crea tu propia comunidad canina con Doxia.